14 de mayo de 2061, la humanidad finalmente ha podido usar toda la energía del sol para su propio beneficio. Entonces, en la Tierra, dos científicos tienen una charla. Tenemos suficiente energía, toda la energía que podremos usar por siempre y para siempre, dijo el primero. No para siempre, le respondió el otro. Bueno, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apalle. Eso no es para siempre. Ok, durante miles de millones de años, durante 20.000 millones tal vez. 20.000 millones tampoco es para siempre. Ante esta charla, los dos compañeros decían resolverlo preguntándole a la computadora más poderosa que posee la humanidad, Multivac, ¿cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? En otras palabras, lo que preguntaban era cómo evitar la muerte del universo. Entonces, después de un rato, la máquina les entregó la respuesta. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Casi 3.000 años más tarde, una familia viaja por el hiperespacio hacia su nuevo hogar fuera de la Tierra. Una hija le ruega a su padre que encuentre una forma de evitar que las estrellas se extingan. Entonces, el padre le pregunta a Multivac cómo volver a encender las estrellas cuando éstas se apayan. La máquina imprimió la respuesta. Y el padre la leyó dos veces antes de destruirla y no enseñársela. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora, había respondido la máquina. Cerca del año 20.000, dos humanos inmortales reflexionan sobre cómo la humanidad está sobrepoblando la galaxia. Entonces, se les ocurrió preguntarle a Galáctica AC, una versión mejorada de Multivac, ¿es posible revertir la entropía? Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Millones de años más tarde, dos mentes divagaban libremente por el espacio. Y se preguntaron, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. No voy a mentir. Cuando compré The Wilds por primera vez, vi dos o tres imágenes y dije, ok, se ve interesante. Y creí que iba a ser un juego tipo Minecraft pero en el espacio. Bueno, al menos acerté respecto a que iba a ser en el espacio. Y como la mayoría sabrá, es muy difícil hablar de este juego sin hacer spoilers porque saber información sobre su historia te arruina la experiencia. Y muchos creadores han esforzado por hablar de este juego sin contar mucho sobre la historia. Y yo sinceramente no voy a hacer eso. Entonces, si ya has jugado Other Wilds o no te importan los spoilers, podemos comenzar. Cuando desperté por primera vez en Lumbre y comencé a vivir mis primeros minutos en el mundo creado por Mobius Games, no sabía muy bien qué esperar. Me moví un rato por los caminos, conversé con las personas. Si a esto lo podemos llamar personas. Y fui lentamente avanzando sin saber qué hacer. Hasta que eventualmente el primer ciclo terminó. Y entonces volví a ver la primera explosión del inicio, exactamente igual como la recordaba hace unos 20 minutos. Y ahí comprendí que me quedaba aún un largo recorrido en el juego. Se podría decir que el sistema en el que nos pone Other Wilds es un mundo abierto relativamente pequeño en cuanto a dimensiones si tomamos en cuenta solamente los planetas, quedándose muy por atrás de tus grandes juegos de mundo abierto. Sin embargo, mientras jugaba no podía parar de pensar en la increíble profundidad que existe en cada planeta. Cada mundo era una incógnita con su propia personalidad, en el que nunca sabes si lo has visto todo. Pero tienes claro que quieres verlo todo, saberlo todo, conectar absolutamente todas las pistas que se nos van dejando en el camino. Y esa es la única razón que nos motiva en Other Wilds, el conocimiento. ¿Qué está pasando exactamente en este sistema? ¿Quiénes son los Nomai? ¿Qué es el ojo del universo? Preguntas que tú mismo decides plantearte y buscar su respuesta. No es que el juego te lo ponga como una misión como tal. Perfectamente puedes quedarte en lumbre y ver como cada 22 minutos el sol explota. De todas formas, el juego no te ha dicho que hagas nada. Sí, te dice como única instrucción que hoy es tu primer día siendo un astronauta y que debes ir a tu nave para iniciar tus aventuras. Pero realmente puedes desobedecer y quedarte comiendo malvaviscos frente a la fogata o simplemente dar vueltas por el espacio sin entrar a ningún planeta. Pero no. Nuestra propia curiosidad nos termina impulsando a salir afuera y ver qué está ocurriendo. Y bueno, tampoco seamos tan románticos. También está el hecho de que gastamos nuestro dinero en el juego y si nos quedamos en el planeta sin hacer nada, pues habremos quedado como unos imbéciles. Y bueno, la economía no está tan bien como para gastar dinero, sin razón. Quisimos hacer un juego de exploración de espacio. La razón por la que estás explorando espacio es aprender sobre el mundo y obtener conocimiento y no conquistar planetas. Nuestra versión ideal de la exploración de espacio real, más en la vía de 2001, Apollo 13. Quien acaba de hablar es Alex Bichon, quien comenzó todo esto como un prototipo para su proyecto de tesis y recomiendo ver mucho el documental de Noclip sobre la historia de este juego donde cuentan más sobre su desarrollo. Aquí nos muestran un poco que Alex siempre trató de incitar a que respondamos a nuestro instinto más primitivo mientras jugábamos, la curiosidad. Para saciar esto estamos dispuestos a ir hacia lo desconocido. Esto a pesar de que prácticamente estamos solos en ese universo. Esa galaxia está vacía, sabemos que en algún momento hubo algo, los Nomai, y queremos saber qué les pasó, y esto nos lleva a cuestionarnos no solamente sobre el juego, sino que también sobre nuestra propia realidad. En la vida real, ¿qué nos espera el cosmos? ¿Dónde están las otras civilizaciones en el infinito? ¿Qué hay al final de todo? Esa es un poco la última pregunta que siempre nos hemos cuestionado. Es esa pregunta la que Isa Casimov aborda en el relato que adapté al comienzo del video, en el cual genera una sensación muy similar a la que tuve mientras jugaba a Otherworld. Esa sensación de... inevitabilidad. De saber que no podemos detener la entropía del universo. Que eventualmente todo llegará a su fin. E incluso nuestros mejores esfuerzos y avances tecnológicos a lo largo de los años para evitarlo, serán nada más que una pluma tratando de derribar un muro. En el universo del videojuego solamente hay un par de formas de vida. Primero están los habitantes del planeta inicial. Luego los astronautas, de quienes hablaremos más tarde. Y los Rappé. Una de las criaturas más asquerosas que se han creado en la historia. Esas criaturas que acechan espino oscuro y las cuales te cazan son la única criatura agresiva de todo el juego. Y si tuviera que explicar exactamente cómo me hacen sentir los Rappé, sería algo más o menos así. ¡Gracias! 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 Si jugamos al DLC del juego Echoes of the Eye, notamos cuenta de que quizás sí hay algo más allá afuera. Aquí es donde Alex y su equipo decidieron transformar la aventura para darle un vuelco más agresivo hacia el terror cósmico. Si bien el juego base ya tiene de por sí este sentimiento donde sentimos tensión y suspenso mientras caminamos por pasillos oscuros de las cavernas en un universo que nos hace sentir diminutos, Ahora en el DLC algo nos persigue, y no es hasta casi al final de la expansión que recién tenemos un panorama completo de saber qué exactamente son estos seres. Y no les voy a mentir, cuando jugué a Alien duré 5 minutos jugando porque me dio miedo seguirlo. Y cuando estaba jugando Sekiro este pajarraco en la cometa me sorprendió tanto que casi me da un infarto y mi control sale volando. Así que pueden imaginar cómo la pasé jugando al DLC. A pesar de esto, la aplicación del concepto del terror cósmico tanto en el juego base como en el DLC es muy interesante porque nos lleva a cuestionarnos sobre qué clases de misterio nos deparan fuera de nuestro planeta y de nuestro sistema. A pesar del miedo y la ingustia, seguí volviendo una y otra vez a Espino Oscuro y a la nave del DLC, porque ahí había una pieza clave de la información. Volví a los mismos lugares una y otra vez para ver si se me quedó algún detalle. Todo para encontrar la verdad, que me haría estar más cerca finalmente de convertirme en un héroe, de finalmente detener el bucle y salvar al universo de su destrucción. O quizá no. Después de unir casi todas las pistas y tener un panorama más completo sobre lo que está pasando en el sistema, eventualmente nos acercamos al final de Otherwares. Llegamos a la nave que lo comenzó todo, donde los Nomai quedaron atrapados por primera vez hace ya varios años. Sabes que no puede haber nada más importante que este lugar perdido en las dimensiones de Espino Oscuro. Mientras ponemos las coordenadas del ojo del universo en la nave Nomai, esperamos que a donde sea que nos lleve, finalmente tengamos la respuesta de cómo acabar con el bucle. Solamente ahí tiene que estar. El final ya está llegando. Pero inevitablemente también nos damos cuenta de que, como muchas pistas nos venían señalando en la historia, los Nomai jamás transformaron el sol en una supernova. Se extinguieron mucho antes de poder lograrlo. Pero dejaron cada pieza perfectamente posicionada para permitir los bucles, pero jamás lograron convertir el sol en supernova. Y es entonces cuando nos damos cuenta de la única respuesta posible. Nuestro primer amanecer en Otherwares. Es también el último del universo. No hay solución posible. La entropía se está acercando a su fin. El universo está muriendo. Y nuestro personaje lo sabe una vez que no le queda nada más que contemplarlo. Entramos en un estado indescifrable donde comenzamos a navegar por nuestras memorias. Las últimas estrellas se extinguen. Y solamente nos queda esperar la muerte. Pero de pronto todo el horror cósmico y la incertidumbre por el fin del universo desaparece. Y es precisamente el final de Otherwares lo que hasta día de hoy me sigue manteniendo tremendamente agradecido de haber podido conocer este videojuego. Cuando hablamos del fin de las cosas siempre tendemos a llevarlo hacia una inevitable tristeza. De que lo bello tiene que perecer algún día. Toda la vida tiene que dejar de existir. Todo tiene que irse. Moriremos como especie. Todo morirá. Pero ¿por qué entonces cuando todo acaba en Otherwares no puedo sentir pena? Simplemente puedo sentir nostalgia y al mismo tiempo... Optimismo. Optimismo por el fin de las cosas. El jugador no importa en Otherwares. Puedes quedarte comiendo malvaviscos todo el ciclo pero en Gemelo Brasa va a seguir cayendo arena. Los rapes seguirán esperando a su presa. La estación solar desaparecerá consumida por el mismo sol que... Hagan lo que hagas se convertirá en supernova. Esto no solamente crea un excelente mundo abierto. Donde todo se siente vivo sin la necesidad de que el jugador esté ahí. Sino que también nos vuelve a remarcar nuestra propia realidad tanto en el juego como en nuestro día a día. No importamos realmente en el vasto universo. Tan pronto como nacemos y morimos habrá sido menos que un pestañeo para las estrellas. El universo no existe por nosotros ni para nosotros. Pero es poco probable que estemos solos en este universo. Y por mucho que nos extingamos sin haber siquiera habernos comunicado o conocido con seres de otros mundos... Creo que a millones de años luz de nuestro sistema hay algo. Hay otros seres. E independientemente de que la cultura de la humanidad sea completamente opuesta a la de otras de allá afuera... Hay algo que compartimos todos los seres de este universo. Y que nos mantendrá unidos hasta el término de los tiempos. Y mientras viajaba por este pequeño universo de bolsillo, uno de los primeros viajeros que me encontré por casualidad fue el Despato. El legendario astronauta de cual leyendas corrían entre los jóvenes del hombre. Y... no podía estar más feliz de encontrármelo. De saber que yo no estaba totalmente solo en ese sistema bañado por la oscuridad. Pero... también había otros. Otros con los cuales compartíamos la misma curiosidad por el espacio. Aunque quizá otros preferían estar en una maca mientras todo se acababa. Pero es cuando estamos todos al final del juego en la fogata compartiendo ese mismo destino... Que solamente podemos agradecer la compañía en medio de la oscuridad y no estar solos en el universo. Y lo hacemos mientras escuchamos una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Una que te transporta de vuelta al primer despertar. De vuelta a recordar todas tus aventuras mientras piensas cuál será la que viene después. Y por mucho que hable, el sentimiento que me regaló este momento fue... indescriptible. Tampoco les quiero vender que este es un juego perfecto. Tiene una movilidad que muchas veces resulta tosca y algo difícil de manejar al principio. Pero a pesar de su simpleza, bugs que jamás han sido asfixiados... Y los sustos del infierno que me hizo pasar... Simplemente no puedo evitar amar este juego. Outer Worlds me encontró cuando aún estábamos en cuarentena en plena pandemia. Seguía siendo una época extraña y un poco solitaria. Y no puedo evitar estarle eternamente agradecido no solamente por desconectarme del mundo. Sino que también por reconectarme con el universo. Por hacerme reflexionar sobre qué hay más allá de nuestro pequeño sistema. Y como incluso en la infinita oscuridad del espacio. Más allá, probablemente haya alguien con quien compartamos el mismo destino. Y creo que... Ya no siento angustia ni miedo por el final de las cosas. Eventualmente todo acabará. No solamente nuestra vida, cuando nos acerquemos a la vejez. Ni la de nuestro planeta. Sino que para todo el vasto universo... Los sueños pasarán y seremos nada en la historia. Pero nuestras vidas, nuestros viajes... Y quienes hayamos conocido nuestras aventuras... Será lo único que realmente importa. Porque será lo único que nos importa a nosotros. Al final de todo... Solamente nos queda estar con esas personas... Frente a una fogata esperando juntos y juntas... El final de las cosas. De las estrellas. De los planetas. Del universo. Y el fin... De la eternidad. El hombre era uno solo. Estaba conformado por un trillón de cuerpos sin edad. Y él lo sabía. El universo está muriendo. Se dijo a sí mismo. Las galaxias estaban cada vez más oscuras. Las estrellas estaban yendo. Y casi todas las enanas blancas se desvanecían. El hombre le preguntó a Cósmica AC. ¿Cómo puede revertirse la entropía? Los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora. Le respondió. ¿Cuándo tendrás datos suficientes para responderla? Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Ante esto, el hombre dijo que esperaría pacientemente hasta que la máquina tuviera la respuesta algún día. Las estrellas y la galaxia murieron y se convirtieron en polvo. Todo se volvió negro. Mientras tanto, la máquina AC seguía eternamente buscando la respuesta a la última pregunta. Todos los datos recogidos habían llegado a su fin. No quedaba nada para recoger. Y un día finalmente sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero ya no quedaba ningún hombre para darle la respuesta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo. Y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Yo me sacó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo.